Hola, ¿cómo están todos los niños y niñas de México? Bienvenidos a este, su programa, Vida Saludable. En este programa en especial, será muy importante para nosotros resolverles todas sus dudas y preguntas con respecto a este nuevo tema, el nuevo coronavirus. Y es muy importante precisamente porque es nuevo y todos estamos hablando de él. Todos ustedes nos han hecho llegar preguntas muy importantes y frecuentes como, ¿qué es el coronavirus? ¿De dónde surgió? ¿Cómo se transmite? ¿Qué pasa si me contagio? ¿Me voy a enfermar o no me voy a enfermar? ¿Quiénes se van a enfermar o a quiénes voy a contagiar? Entonces, a lo largo de este programa estaremos resolviendo todas sus dudas con la mejor evidencia científica. disponible. Pero antes de empezar a desarrollar estos temas, abordar sus preguntas, vamos a ver esta cápsula en donde les preguntamos a ustedes cómo se cuidan de este nuevo coronavirus. cubrebocas, gel y lavándome las manos. No saliendo de la casa y protegerme. Me quedo en casa. Poniéndome cubrebocas y limpiándome las manos. No acercándome a las otras personas. Usando cubrebocas y lavándome las manos. Usando mi arabotas o mi familia. Saliendo a la calle con las medidas de prevención que nos ordenan. ¿Qué interesante es saber cómo se están cuidando las niñas y los niños de nuestro país? Y es que es muy importante saberlo porque así podemos ver si son efectivas estas medidas, ya que tenemos que cuidar. tenemos que tener muy claro cómo es que se transmite este virus de una persona a otra y así poder aplicarlas de una mejor manera. Sabemos que se transmite a través de las vías respiratorias o a través del contacto directo entre una persona y otra. O también se puede transmitir a través de objetos contaminados cuando una persona que es contagiosa los toca y después nosotros los tocamos y nos llevamos nuestra mano hacia los ojos, nariz y boca. Pero no todas las personas van a saber que son contagiosas. ¿Por qué? Porque hay algunas que van a desarrollar signos y síntomas característicos de esta enfermedad COVID-19 y hay otras que se van a contagiar de este nuevo virus, el coronavirus. Pero que no van a desarrollar estos signos y síntomas. ¿Cómo sabemos cuántos no desarrollan signos y síntomas y cuántos sí desarrollan signos y síntomas? Pues algunos estudios nos orientan a saber que 4 de cada 10 en promedio pueden cursar sin signos y síntomas y justamente estas personas son las que pueden estar no aplicando las medidas adecuadas para evitar la transmisión y entonces estar contagiando a una mayor cantidad de personas. Ahora, ¿cuáles son estas medidas que son muy efectivas para cortar esta transmisión? Pues uno es la distancia física como ya lo hemos visto, otra es el uso del cubrebocas en todo momento cuando estamos compartiendo nuestro espacio con otros niños, con otras niñas y el lavado de manos, la higiene personal va a ser esencial. Acompáñenos a ver este siguiente video. ¿De dónde viene el coronavirus? Lo primero que tenemos que saber es, pues, ¿qué es este nuevo coronavirus? Si bien sabemos que los coronavirus en general son una familia de virus, este nuevo coronavirus, pues, es, como lo dice, un nuevo integrante a esta familia. Esta familia de coronavirus ha causado a lo largo de la historia de la humanidad muchas enfermedades, muchos virus y este nuevo surgió a partir de diciembre del año anterior e inició en Asia, específicamente en China. A partir de que se detectó en enero de este año, comenzó a viajar junto con las personas a lo largo de Asia y luego se diseminó hacia Europa y después hacia Norteamérica, Estados Unidos específicamente y hacia Brasil, que estamos hablando de América del Sur. Después, poco después de que se detectaron los primeros casos en Brasil, empezamos a reportar y a observar los primeros casos aquí en México. Y como nosotros hemos notado, afecta con mayor frecuencia a los lugares en donde grandes concentraciones de personas hay. ¿Esto qué quiere decir? Afecta más a las ciudades que a las áreas rurales. Una vez que hemos identificado que la forma en la que se transmite este nuevo coronavirus es precisamente estando en contacto con muchas personas en un solo lugar, pues, sabemos entonces que la mejor medida para evitar muchos contagios es quedándonos en nuestra casa. Y a esto le llamamos confinamiento. Mientras más personas se quedan en su casa y dejen de permanecer en el espacio público o dejen de asistir a clases presenciales o dejen de estar movilizándose en el transporte público, pues, menos contacto van a tener entre ellas y menos interacción va a haber, por lo que el virus va a hacer más difícil que se pueda contagiar de una persona a otra. Como ya lo hemos repetido, muchas de los contagios se dan a través de estas personas que no presentan signos ni síntomas de enfermedad de COVID-19. Vamos a ver las siguientes dos preguntas y regresamos a responderlas. ¿Cómo saben que viene de un murciélago? ¿Es cierto que un chino se lo comió en una sopa cruda? Realmente no sabemos de dónde vino. Sí sabemos que hay una gran probabilidad de que los murciélagos hayan tenido mucho que ver en tener este virus, este nuevo coronavirus, mantenerlo un gran tiempo entre ellos y después contagiárselo a otro animal. Pero ese otro animal es el que nos hace falta conocer. Este otro animal fue precisamente el que nos llevó al primer contagio en los humanos. Pero no es tan fácil. Lo que sí sabemos es que tuvo que haber varias veces estado en contacto un humano con estos animales, que desconocemos todavía cuáles son, para que en efecto este nuevo coronavirus haya sido capaz de adaptarse al humano y poder contagiarse entre los humanos. Y con respecto, así es cierto que un chino se comió su sopa muy cruda. Bueno, como sabemos, es muy probable que este otro animal haya sido el origen del contagio entre los humanos y los animales. Realmente el comerse o no comerse un murciélago no tuvo nada que ver en el origen de esta pandemia. Lo que sí es muy importante que aprendamos como moraleja es precisamente que no debemos de comer animales exóticos, eso por un lado, y por el otro, cuando comamos no podemos comer la comida cruda. Debemos de comerla siempre bien cocida, ya que así podemos evitar muchas enfermedades, incluido este nuevo coronavirus. Ahora, también existen otro tipo de mitos en torno a las formas de contagio y al origen de este virus, que sí es muy importante que sepamos e identifiquemos para no caer en errores. Una de ellas, muy importante, muy diseminada a lo largo del mundo, es la historia, la falsa historia de que el virus fue creado en un laboratorio. Y esto es falso precisamente porque muchos investigadores a lo largo del mundo han podido descifrar la genética, han podido descifrar el código genético de todo este coronavirus. Y precisamente gracias a que lo han podido descodificar, es que nos hemos dado cuenta que este nuevo coronavirus es puramente creado por la naturaleza. Ahora les invito a ver el siguiente video en donde podremos reforzar lo que hemos aprendido sobre el coronavirus. Hola, soy el Dr. Pelayo. Los virus son seres tan diminutos que ni siquiera se pueden ver con un microscopio común. Cuando entran a un cuerpo, como el de una persona o un animal, causan enfermedades. La higiene es la mejor manera de evitar que los virus nos ataquen. Los coronavirus son los virus que causan las enfermedades de las vías respiratorias, como el catarro y la gripe. Y la enfermedad de la que estamos oyendo hablar es causada por el coronavirus COVID-2019. Una pandemia se declara cuando una nueva enfermedad se presenta en más de 100 países y se contagia rápido entre la población. No quiere decir que sea una enfermedad más grave, sino que está casi en todo el mundo. Como es una enfermedad nueva y los médicos están aprendiendo sobre ella, todavía no hay una vacuna ni medicamentos especiales para curarla. Si te sientes mal, te duele la garganta, tienes tos y estornudas, diles a tus papás o a los adultos que te cuidan que te lleven al médico. ¿A dónde dejé mi gel antibacterial? Bueno, mejor me lavaré las manos. ¡Ah! Recuerden, lavarse las manos constantemente y estar en un lugar limpio ayuda a que no aparezcan. Y taparse la boca y la nariz con el antebrazo cuando tosan y estornuden. Bueno, cuídense y hasta la próxima. ¡Cuídate! Como podemos ver, esta nueva pandemia de COVID-19 ha impactado como nunca en todas las esferas en las cuales nosotros nos desarrollamos, los humanos, y a lo largo y ancho del planeta. Para esto, para realizar este tipo de estudios y ver qué es el coronavirus, saber cómo es que se contagia, saber cómo desarrollar vacunas o curas contra esta enfermedad, intervienen muchos especialistas de todas las ramas del conocimiento. Intervienen no solamente profesionales de la salud como yo, médicos, también intervienen epidemiólogos, intervienen enfermeras, enfermeros, intervienen trabajadores y trabajadoras sociales, por ejemplo, pero también intervienen los maestros. Los maestros son muy importantes para comunicar, para educar a la sociedad. Intervienen también expertos en comunicación que nos ayudan a hacer los mensajes que vamos a dirigir a la población. Intervienen biólogos, intervienen personas que estudian muchos animales como los murciélagos y otro tipo de animales que se pueden ver involucrados en la transmisión de este nuevo coronavirus. Por ejemplo, biólogos expertos en aves, en aves silvestres, intervienen también personas expertas en microorganismos, como los microbiólogos, como los expertos en virus, los virólogos, y una infinidad de expertos en diferentes temas como el clima también, porque, si se acuerdan, hace no mucho teníamos pensado que también podría verse modificada la transmisión a través de las estaciones del año, cosa que actualmente ya sabemos perfectamente que, por lo menos en este nuevo coronavirus, no influye. Los invito a ver lo que nos cuenta un experto biólogo en torno al virus y a la vacuna. Hola, mi nombre es José Campillo, soy biólogo por parte de la Universidad Veracruzana y doctor en ciencias por parte de la UNAM. Yo trabajé con unos coronavirus que infectan apoyos hace muchos años en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y actualmente investigo cómo se originan y evolucionan los virus en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Me fascinan los virus porque no los podemos ver, son tan pequeñitos que podrían caber por miles en la punta de un alfiler. Además me gustan porque parecen seres de otro planeta, porque tienen formas muy raras. Muchos de ellos se parecen a una pelota de fútbol y otras arañas intergalácticas. Muchos de ellos benefician al ser humano como unos virus llamados fagos que evitan que crezcan bacterias que puedan causar daño a nuestro tracto digestivo. Hay una científica mexicana que junto con su gran equipo de estudiantes y otros investigadores está tratando de desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus en nuestro país. Su nombre es Laura Palomares y ella está en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. La doctora Laura Palomares está estudiando una partecita del virus como la que ves en este modelo que te estoy mostrando. Esta molécula es como una llave, miren esta partecita que ves aquí, para el virus que le permite entrar a nuestras células de la boca y la nariz. Entonces, nuestras defensas reconocen a esta llave del virus y tratan de bloquearla para que no entre a nuestras células. Sin embargo, nuestras defensas no son tan buenas ante el virus, ante esta llavecita. La doctora Palomares está buscando la manera de poder ayudar a nuestras defensas bloqueando esta llave con más eficiencia y así evitar que el virus entre a nuestras células. De esta manera es como se puede hacer una vacuna. Qué interesante el tema de las vacunas, sin lugar a dudas, es un tema fascinante para muchos. Genera muchas expectativas, ha generado a lo largo de estos últimos meses, precisamente porque ya nos estamos acercando a las fases finales de investigación de algunas de las vacunas que vamos a tener en los siguientes meses para combatir esta enfermedad COVID-19 y este nuevo virus, coronavirus, que genera este COVID-19. Ahora, ¿qué debemos de saber o tener bien claro con respecto a las vacunas para no generar falsas expectativas o falsas esperanzas? Lo primero es que, básicamente, el desarrollo de estas vacunas se divide en dos grandes fases. La primera es identificar las estructuras de este virus que, precisamente, nos van a ayudar a generar una respuesta protectora en nuestro organismo. ¿Cuáles son, en el caso del nuevo coronavirus? Pues, precisamente, la más importante o una de las más importantes es la que le confiere su forma de corona y, por supuesto, le da el nombre de coronavirus. Esta proteína, en forma de corona, es, precisamente, una de las más importantes que se están incluyendo en todas las vacunas que se están generando hasta el momento. Una vez que identificamos estas estructuras, lo que sigue es probarlas junto con otras sustancias que nos van a ayudar a provocar una respuesta protectora en nuestro cuerpo en animales. Una vez que hemos visto que es completamente segura en animales y que hemos visto a qué dosis genera una respuesta ideal, entonces pasamos a las fases de humanos. Y aquí tenemos tres fases, que, como hemos visto, es muy importante diferenciarlas en números. La fase 1, 2 y 3. En estos momentos, justo muchas de las noticias han estado hablando de las fases 3. Pero debemos de saber que, antes de iniciar las fases 3, ya se ha probado en grupos muy pequeños de humanos, menos de 80 humanos, que es la fase 1, en grupos medianamente grandes de humanos, que son entre 100 y 300, que es la fase 2, y después ya viene la fase 3, que es la más larga de todas las fases. Y esta fase 3 implica probarla en miles de humanos, al mismo tiempo, en muchas partes del mundo. Y es por eso que es tan compleja y es por eso que es tan tardada. Precisamente porque aquí lo que queremos saber es qué tantos anticuerpos generamos, cuánto van a durar estos anticuerpos, y cómo nos van a ayudar a combatir a este nuevo coronavirus. Es en estos momentos, en las fases 3, que estamos viviendo en estos meses, y que posteriormente los países involucrados en la fabricación de vacunas comienzan a levantar la mano para hacer estos centros en donde se prueben las vacunas de fase 3. Uno de los países que ha levantado la mano es México. Y es muy importante que se lleven a cabo estudios de fase 3 en México, precisamente porque eso nos va a garantizar que, por lo menos en los mexicanos, pueda ser segura y garantizar una protección a corto o largo plazo. Todavía no sabemos. Ahora veamos la siguiente pregunta. Una cosa es desarrollar la enfermedad y otra cosa es contagiarse y poder desarrollar o replicar el virus en nuestras células y contagiarlo a los demás. Entonces, lo primero que debemos de saber es cómo nos contagiamos. Sabemos ya que es a través de vía respiratoria, a través del contacto con superficies contaminadas o a través del contacto directo. Es así como el virus entra en nuestro sistema respiratorio, nuestra garganta, nuestra nariz o nuestros pulmones y entonces se empieza a reproducirse. Pero, una vez que se empieza a reproducir, tarda cierto tiempo en generarnos signos y síntomas de enfermedad. A ese tiempo se le llama periodo de incubación. Y esto es muy importante que lo sepamos porque es un periodo en el cual el virus se está reproduciendo en nosotros, pero no somos capaces de detectarlo y no hemos desarrollado ni signos ni síntomas de enfermedad. Este tiempo es de 5 a 6 días después de habernos contagiado. Una vez que han transcurrido estos 5 a 6 días y que comenzamos a presentar los primeros signos y síntomas, bueno, entonces ya es muy probable que estemos en una etapa de ser contagiosos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si entramos en contacto con otras personas es muy probable que les transmitamos el virus. ¿Cuáles son los signos y los síntomas más frecuentes? Hay tres muy frecuentes. El primero es fiebre. Debemos detectar este signo a través de tomarnos la temperatura con un termómetro. Normalmente la fiebre la consideramos cuando es 37.8 grados o mayor. El segundo es la tos. La tos seca es muy frecuente en las personas que desarrollan COVID-19. Y el tercero es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es típico de esta enfermedad y también es muy frecuente. Normalmente la enfermedad de COVID-19 tarda alrededor de 7 a 10 días en estar presente en nuestro cuerpo. Y después de estos 7 a 10 días podemos tomar dos caminos. El primero y es el más frecuente es hacia el camino de la recuperación. Y el segundo que es más raro pero que se puede llegar a presentar en 2 o 3 de cada 10 que nos contagiamos y que desarrollamos signos y síntomas es la dificultad respiratoria. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que vamos a sentir que el aire que respiramos no es suficiente o que nos ahogamos. También surge otra pregunta después de haber presentado estos signos y síntomas. ¿Cuándo nos podemos hacer una prueba para verificar o confirmar que sí estamos infectados de este virus, de este nuevo coronavirus? Existe una ventana de tiempo en la cual nos lo podemos detectar con mayor probabilidad. Esta ventana de tiempo empieza dos días antes de presentar los primeros signos y síntomas y termina hasta 7 días después de haber presentado el primer signo o síntoma. Como pueden ustedes ver, este tipo de pruebas entonces no se pueden hacer en cualquier momento y sirven para detectar si en nuestra garganta o en nuestra nariz existen virus o partículas virales de este nuevo coronavirus. Hola, mi nombre es Alejandro Cisneros y desde pequeño me gustaron mucho los animales y las plantas. Por eso de grande decidí estudiar biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí me gustó mucho el estudio de la evolución de los seres vivos y eventualmente me uní al laboratorio de origen de la vida en donde realicé mi tesis de licenciatura estudiando el origen de los virus. Ahí mismo hice mi tesis de maestría en ciencias biológicas y actualmente estoy cursando mi doctorado en ciencias biomédicas. Como podrás suponer, los niños también se pueden enfermar de COVID-19. Sin embargo, hasta ahora han sido muy pocos los niños que se han enfermado. Por eso podemos decir que la probabilidad de que los niños se enfermen o se contagien de COVID-19 es muy baja. Sin embargo, esta no es una razón para confiarnos porque los niños podrían ser portadores del virus sin presentar los síntomas de la enfermedad y sin querer contagiar a personas mayores como nuestros abuelos. Vamos a ver las siguientes dos preguntas. ¿Qué quiere decir pandemia? Porque se llama COVID-19. ¿Qué quiere decir pandemia? Bueno, ¿qué es una pandemia? Una pandemia es cuando una enfermedad ya se encuentra dispersa en muchos continentes de nuestro planeta. Entonces ya lo podemos considerar como una pandemia, no solamente como un brote, que es una nueva enfermedad en un área que nunca había estado expuesta a esta enfermedad, ni como una epidemia, ni como una epidemia que ya está más cercana, más regionalizada, pero justamente está solamente en un territorio y la pandemia es cuando ya abarca más continentes y entonces ya tenemos una afectación de mayor grado con una mayor cantidad de población involucrada. De tal manera que en los primeros tres meses de este año la Organización Mundial de la Salud se mantuvo al pendiente de cuántos eran los casos graves, cuántos continentes eran los afectados y a partir de marzo de este año se declaró en efecto una pandemia por COVID-19. Ahora, ¿por qué la llamamos COVID-19? Bueno, esto es más fácil de explicar, ya que esta enfermedad, COVID-19, es provocada por un virus, un coronavirus, de ahí las iniciales de COVID y la D se debe a que en inglés enfermedad se traduce como disease, entonces COVID es enfermedad por coronavirus y el número 19 es porque los primeros casos de COVID se describieron en China en diciembre del 2019. Ahora, ¿por qué es importante conocer este tipo de características? Una es porque es muy contagioso y por eso pudo circular por todo el planeta y otro es porque se puede desarrollar una enfermedad muy grave. Y cuáles son las medidas, entonces, que podemos tomar para contrarrestar este contagio y la cantidad de casos graves, pues a través de la distancia física. De tal manera que entre más tiempo nosotros permanezcamos en nuestras casas, más fácil va a ser controlar la cantidad de contagios que se están presentando y más rápido vamos a poder salir de esta pandemia. Algunos niños y niñas me han preguntado frecuentemente e insistentemente qué pueden hacer para ayudar a las personas que más quieren a que no se contagien de COVID-19. ¿Qué les parece si vamos a ver el siguiente video para explicárselos? Inventa un nuevo saludo, COVID-19. Para evitar contagios del COVID-19, ponte creativo e inventa una nueva forma de saludar a tus familiares y amigos. Te compartimos algunas ideas. Haz señas con los dedos de las manos, como la señal de la paz o el saludo del apache. Haz caras chistosas, como si fueras un emoji. Saluda como gato. Toca tu corazón y haz una reverencia a la otra persona. Saluda con la cadera. Haz una coreografía moviendo tus pies y brazos y puedes dar giros y brincos también. Inventa tu saludo e invita a las personas que están a tu alrededor a que sigan tus pasos. Les agradecemos mucho a todos ustedes, niñas y niños de México. Gracias por estar en este segmento de Vida Saludable. Los invitamos a seguir resguardándose en casa, llevar a cabo todos los cuidados necesarios. Recuerden, lavarse las manos frecuentemente, por lo menos más de 10 veces al día. Estar usando el tapabocas en todo momento, si es que van a salir de sus casas, si es que van a visitar o los van a visitar. Y estar manteniendo esta sana distancia que es fundamental. Los invitamos a ver esta siguiente cápsula que funciona a modo de repaso después de tantas cosas que aprendimos. Medidas de prevención contra el coronavirus. Como sabes, desde hace unos meses, todos los mexicanos estamos luchando contra el virus COVID-19. Y por eso, es muy importante continuar con las medidas de prevención que recomiendan los expertos. Aliméntate de manera saludable. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón, al menos durante 20 segundos, o aplica desinfectante a base de alcohol. No toques tu cara con las manos, aun cuando sientas que están limpias. Desinfecta las superficies y objetos que tocas, como mesas, tabletas, manijas de puertas, barandales, teclados, controles de televisión y juguetes. También las cosas que compres en la tienda o el supermercado. No compartas cubiertos, comida o bebidas con tu familia. Y si tienes un celular, no lo prestes por ahora. Si te sientes enfermo, avisa a tus papás. Quédate en casa. Es importante que no salgas. Y consulta a un doctor. Existe un número al que tu familia puede llamar si tienen alguna duda. Cubre tu nariz y boca con el antebrazo al estornudar o toser. Y si por alguna razón tienes que salir, mantén la sana distancia y usa cubrebocas. En estos momentos es obligatorio para todos. Los expertos y especialistas están trabajando para que pronto puedas regresar a la escuela. Mientras tanto, quédate en casa. Sigamos luchando juntos contra este virus. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!